Por una cabeza me te contundía Y aquella coqueta el sueño y aburría Y al final sonríe el amor que va a fingir Que le bailo yo que era con tus sugeres Por una cabeza a todas las locuras Su boca que ve, toda la tristeza calma la maldura Por una cabeza si ella me olvida Por una cabeza mil veces en la vida para que vivir Por una cabeza yo por una cabeza no vuelvo a vivir Pero si olvidar me irán pasar Sus labios de fuego otra vez quiero besar Basta de carrera, se acaba una tinta Por una revivo yo no vuelvo a ver Pero si hay un pecho que llega a morir Yo me vuelvo a ver Yo me volví a ver Y no me volví a saber Por una cabeza Su boca que ve, toda la tristeza calma la maldura Ahora, por una tarde en esa silla me olvidé ¿Qué importa perderse? Mil veces es la vida para que me muerde ¡Gracias!